¡Suscríbete al canal! No sé qué cojones estoy mirando. Oh, ok. Esto es el sector 2. No es malo. Main deck. Vale, ahora. Blablabla. La de energía aquí ya la tengo. Luego hay una de bombas por aquí. Que parece estar como encima de las dos. Lo que pasa es que se entra por la derecha. Una mejora de misiles. ¿Qué es eso? Vale, área del sac. Hay un par de mejoras de energía que están... A la derecha el punto de guardado. He conseguido una. Hay otra a la derecha. Quiero saber cómo se consigue. Y poco más. No veo mucho, mucho más al respecto. ¿Esto qué es, por cierto? Morphing Ball. Pues... Vale. ¡Vámonos! ¡Madre mía! El ascensor más angustioso de la historia, tío. Voy a ver si me dice algo nuevo. Diríjate a la sala de control y cambia la trayectoria para que la estación se dirija a SR388. Después, vuélvate una nave y escapa antes de la colisión. No, no. No. No, no. Estoy muy seguro de que tengo que hacer esto, ¿no? ¿O no? como me enfrentaba a esto give it to me no sé qué es esto estoy en main aparentemente es una mejora de bomba Me da mucha pereza buscar ¿Qué cojones es? Vaya No parece ser así Tengo que hacer esto de nuevo No, esto es la salida, normal Vale, pues si eso es la salida ¿Por dónde cojones voy? Estoy hecho un lío No sé por dónde tengo que ir exactamente No parece que pueda ir a la derecha Vaya Bueno, es un poco cabronada la verdad Pero bueno Pasable, I guess Ok Simplemente era por ver esto y ya está Vale, pasar por el guardado Obvio, esta sala que hay aquí Al lado del guardado Hang on Un segundito Esta sala que hay al lado del guardado Que está debajo de la sala N Es una sala de recarga A la que no entre por algún motivo Además es gris Gracias por no mirar Zeta Eres imbécil Ok Están ¿Por qué? ¿Recarga gratis? Y me quiero imaginar que aquí no me van a decir nada ¿Quieres confirmar? No Me quiero imaginar que ahora me tengo que enfrentar al sax ¿Verdad? ¿Es momento de enfrentarme al sax? Me quiero imaginar que sí Que ya queda el sax Y poco más del videojuego Lo cual en verdad es muchísimo más De lo que me esperaba que fuese ¿De lo que no? Vale No le hago daño con esto ¿Le hago daño? Sí Entiendo Pero también me hago daño yo ¿Worth? Vale Yo me quiero imaginar que si hago así No También me hago daño Necesito una guía porque no lo entiendo Vamos a ver Bueno, a ver Bueno, a ver Buses guide Supongo Ok, vamos a cargar de hecho, termino antes así, vale, o sea, esto es lo único que le hace daño al sax, good to know. Es bastante más difícil de lo que parece, llevar y tal, creo que la idea es un poco, llevar un poco a lo loco, cargar misil, esperar a que venga hacia mí, aún así es súper complicado. Dios santo, me funde. Dios, es que cargarlo bien es complicado, vale, baja. No le he hecho daño ahí. Ok, súper difícil esta fight, vale, creo que lo que tengo que evitar es tirar ice missiles, o sea, los misiles de hielo verdaderamente no me están ayudando tanto como podrían. Porque la cuestión es que básicamente lo único que hacen es paralizarla lo justo y necesario verdaderamente. Así que yo creo que la idea más bien es hacer esto y luego intentar saltar y huir de ella, lo que pasa es que me funde, es que me funde. O sea, me tocan un par de veces y me funde. No sé cómo no le he hecho daño ahí. Ya, esa es un poco la putada verdaderamente. Vale, si podemos hacer eso... Oh, he saltado sobre ella, eso sí que no lo puedo controlar. Ok, que me golpeé dos veces ahí. Pero, vale, entiendo un poco. O sea, la idea verdaderamente es simplemente... Golpear, moverme, golpear, moverme y así todo el rato. Debería ser fácil... Oh, estaba saltando. Debería ser fácil mientras no me quede esto bloqueado como antes. Es casi un hit and run, en cierto modo. Madre del amor hermoso. Deja de perseguirme al puto sitio al que me estoy moviendo. Pereza. En cuanto hago un puto salto mal, me pega 40 veces con el salto horrible. Mira eso, tío. Mira eso. Hago un salto mal y entro en un stunlock prácticamente. De, wow, salto, salta ella, me mata. Y ya está. Y pierdo como 5 barras de vida cada vez que hace eso. Bueno, 5 es poco, creo. Ok. Y aún así me parece un jefe muchísimo más justo y... Ok, en general. Vale. No, 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 no. Ahí, no sé, estaba esperando a que me bajase y ya está, aparentemente. Muchísimo más rápida que yo. Y eso es frustrante, la verdad. Ok. No sé cómo enfrentarme a esta cosa exactamente. Ok. 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 ¡Ah! ¡Fuck! Zeta no muera. No mueras aquí, por favor. Vale. Ahí, es muy difícil esquivar. ¿Ya? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Bicho! ¡Se ha ido! O dime, por favor, que eso era lo último. Voy a guardar un safe state por si acaso. Ok. Esto es lo típico de Metroid de... ...hora de pirarte. Izquierda, abajo, izquierda, abajo. Oh, vale. Debería tener tiempo suficiente para pirarme de aquí, vaya. ¿Tengo tiempo para hablar contigo? No. Padezco de ansiedad. Voy a... Voy a recargar. Te quedan tres minutos para huir de aquí, yo. Déjame recargar primero. ¿No vaya a ser que tenga un boss ahora? Eh... Oh, wait. No, es todo para la izquierda. Por algún motivo pensé que ese jefe... ...o sea, el símbolo de ese jefe... ...era... ...en mi nave. Bueno, como decía... ...a no ser que tenga un jefe o algo por el estilo ahora. Ok. ¿Algún enemigo ahí para tocar los cojones nada más? Debería estar bien. Bien. Hmm. Creo que es. Eso era el X del Sax, ¿no? Oh. Wait. ¿Estás intentando ayudar? Entiendo. Pues menos mal que he recargado. Menos mal. Tío, ¿puedo golpear o algo por el estilo, por favor? Que tengo que golpear en otra parte ahora. Ahí vamos. Me tengo que poner en un punto muy, muy exacto para golpear. Tío. Por favor, ¿cómo pueden hacer algo tan jodidamente...? Es tremendamente exacto para la cantidad de vida que te quita. Es muy ridículo esto. No sé, eso se siente tan mal. Vamos. Quiero decir... No sé. Se siente como tremendamente exacto lo que tengo que hacer, ¿sabes? No me gusta. No me gusta. O sea, es un punto tan chiquitito y además es como que... Vas perdiendo vida sí o sí, verdaderamente. Porque no sé si hay alguna forma de esquivar esa zarpa. I don't know. Pero se siente súper mal. Se ha sentido súper, súper mal. A ver, yo qué sé. Menos puto mal que he recargado. Porque... No lo habría pensado. En plan... Ya estaba diciendo... Ok, ya está. Ha sido suficiente. Nos piramos, ¿no? Pero no. El videojuego ha dicho... No, 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 no. ¿Qué coño? ¿Todavía te queda un jefe más? Mientras todo se está yendo a la mierda. Porque... Quiero decir... Un videojuego no puede ser un videojuego sin un verdadero jefe final. Ahí con la tensión de tener solo dos minutos para cargártelo, ¿eh? Eso sí que les digo. Yo ahora... Guardo un safe state aquí, ¿eh? Yo no pienso repetir todo esto de hacer la recarga de todo. Puto perezote. Me pregunto si me puedo simplemente hacer más daño. Con que me haga daño con la garra y tal. Exacto. Intentar hacerlo más rápido y tal. A dejar que haga sus mierdas. Vale. Y ahora guardamos. There we go. Pues tienes un minuto y medio para cargarte este bicho. Lo cual me parece bastante bruto. El rey es que no te golpea aparentemente porque cada golpe... Es como un stun. Claro, pero no te puedes quedar ahí. ¿Qué coño haces entonces? Porque es como que no tienes una defensa verdaderamente, ¿no? Al menos no que yo haya visto. Y como te tienes que pegar sí o sí para poder golpear... Se siente súper mal este jefe, tío. ¡Ah! Este... El puto problema del diseño de este videojuego. Que es que no veo el patrón que tengo que seguir. ¡Ah! Es tan... Terrible. Ya no... No lo entiendo. A ver... Dice... Blablablablablablablablablablablablablablablablablablabla But this time it is endometroid arbitblablablablablablablablablabla Vale. With the Ice Beam, you will be able to inflict damage on the Omega Metroid by aiming up with El and firing away at its chest. It will reel back with its hit, but watch out as it can still slash out. If you are hit by its slash attack, you will fly back and be montanily stunned. O sea, que es literalmente lo que estoy haciendo, pero sin que me golpee, lo cual a mí me parece estúpido. Ok, he entrado en la zona. He entrado en la zona o algo, he dicho una polla, pues si es así, es así, y lo he hecho. That's so dumb, that's so dumb. Ok, that was too fucking dumb. Ok, pues videojuego completado. Cinemáticas. Igualmente, ¿por qué te salva el sax? Exactamente. Supongo que lo dirán ahora o algo, ¿no? Esa mente militar tan perfecta, la sabiduría de Adam Malkovich sigue viva incluso después de su muerte. Hasta el día de hoy, nunca hubiera imaginado que las mentes de los líderes y científicos se transfieren a ordenadores. Mi increíble reencuentro con Adam puede haber salvado al universo. Pero, ¿cómo se tomarán ahí fuera nuestra decisión? Dudo que comprendan nuestras intenciones, el peligro que hemos logrado evitar. Habrá investigaciones y juicio, nos acusarán de ser responsables. Adam lo entendió así, y la escuché indignada por la rabia. No te preocupes, uno de ellos lo comprenderá. Tiene que ser así. He reflexionado sobre sus palabras, y veo la sabiduría que emana de ellas. Estamos limitados por nuestras experiencias. Son la prisión de nuestra conciencia. Pero, al final, el alma humana siempre buscará la verdad. Eso es lo que Adam me enseñó. Solo hay un detalle que no logro comprender. Esa nave solo puede controlarse manualmente. Justo antes de que me encontrara con el metroid Omega, la nave se movió sola, controlada por alguien o algo. ¿Será Adam? Señorita, ¿qué te ocurre? ¿No sabes cómo he puesto en marcha tu nave? Es fácil. Ellos me ayudaron. Los animales. ¡Me encanta! Me hace muy feliz. ¿Credito? Ok. Pues, muy bien, videojuego. Ha sido más bonito el comienzo que el final. Eso sí que es verdad. Pero bueno, el rico. Fin del videojuego. Vamos a hablar un poquitito del videojuego. Nota. Uf. Dar una nota es bastante complicado. Sinceramente, creo que le voy a dar un 7. Hace mucho que no le doy un 7 en videojuego. The Rally 2.0 no cuenta. Fallout 3. Pokémon Cristal. Kingdom Hearts 2. Curioso. Donkey Kong Country Tropical Freeze. Assault Android Cactus. Kirby Star Allies. Naruto, Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Y Far Cry 3. ¿Por qué pienso en darle un 7? A ver, el videojuego gráficamente es una guapada. El diseño de los enemigos, el diseño de absolutamente todos los escenarios. Todo es una guapada. El sonido está bien. O sea, yo de diseño, de gráficos, le daría incluso un 9 y medio. ¿Nueve? Lo que me falla verdaderamente es que muchas zonas son muy muy parecidas. Pero está muy bien. Vamos a marcarla como terminada. Las horas no sé cuántas son, en verdad. Si contamos más o menos el stream del otro día, que fueron 6 horas. Y este son más o menos 10 horas. Así que voy a poner 10. A no ser que pueda verlo en una partida guardada o algo de eso. En fin. La narración... Ñe. Y el sonido, Ñe. O sea, la música está bien. Oh, se aturó y guata, madre mía. La música está bien, pero es como decía con FFTA. Está, ya está. Sé que hay uno o dos temas que me han gustado que he dicho, hostia, qué guapa canción, ¿no? Pero ya está. En plan, no hay mucho más. ¿Esto es un epílogo? Todo lo que viene siendo el tema gráfico y tal del videojuego está muy muy bien. El sonido, como digo, me gusta verdaderamente que el sonido esté bien hecho en cuanto a efectos especiales y tal. Oh, tiempo invertido. Es verdad, es verdad. Bueno, 5 horas, 19 minutos, lo cual es una polla. Porque no cuenta el tiempo guardado verdaderamente. Así que verdaderamente no son 5 horas, son 10. Háganme caso. O sea, que me he pasado como prácticamente la mitad del tiempo reiniciando y reiniciando y reiniciando. Interesante. Vale, lo que estaba diciendo. Me gusta... Me gustan los sonidos. Me parece que están muy bien hechos. Déjenme ver si... Vale, ahí está. 5, 13 y tal, pero ya. No. Me gustan los gráficos. Me parece que están muy bien. La música, meh. Le haría un 7, 7 y medio, ¿sabes? En plan, está bien. ¿Qué más? En cuanto a mecánicas, me parece que es un videojuego que está bien. Lo único que sufres de los controles. Creo que... A lo mejor en 3DS los controles están mejor. Pero tiene más o menos el mismo esquema de control, así que no lo sé. Creo que sufre un poquitito con el tema de tener que apuntar en diagonal en algunas ocasiones. Y sobre todo apuntar para abajo y tal es bastante complicadillo. Creo que... Ocarina of Time, por ejemplo, hace bien esto. Cuando tienes un problema en cuanto a los controles del videojuego. En plan, que el mando no tenga... O sea, no sea lo suficientemente bueno, digamos. Como para pasar por todos los controles que quieres. O darle al jugador todos los controles que quieres poner. No pongas los controles. Lo que quiero decir es que... Si disparar hacia abajo es complicado. A veces es mejor directamente no... No tener que disparar hacia abajo y ya está. ¿Sabes? Porque si estás limitado por controles para no disparar hacia abajo... Pues, whatever. Déjalo estar, ¿sabes? Sin embargo, creo que la mayoría de mecánicas están muy bien. Me gusta muchísimo el tema de todos los... Por ejemplo, el tema de los Heki y de cómo son los que te recuperan energía. Y para ello tienes que matar enemigos y todo el rollo. Eso mola verdaderamente. O al menos a mí me mola. No sabía que podías hacer saltos en paredes. Curioso. Me mola que tengas todo esto en plan... Velocidad. Ok, ¿puedes almacenar la velocidad? Interesante. Me gusta el tema de todas las mejoras. Me parece que mecánicamente es un videojuego bastante guay. Lo único que falla es en su diseño. El diseño me parece que es probablemente el mayor problema que tiene este videojuego. Joder, un 7 me parece muy bajo hablando ahora. Como siempre digo, esta nota verdaderamente es una nota... En este momento, vaya. Es decir, cuando haga la crítica la cambiaré porque... En fin, es lo que tiene. Creo que le voy a dar un 7 y medio. Me parece que el diseño es terrible. En el sentido de que fallan algunas mecánicas, lo cual no es tampoco tan horrible. Pero el diseño es verdaderamente algo que está muy mal hecho en el videojuego. O no muy mal hecho, pero... Me gustaría que hubiese puesto, primero, más tutoriales, más información en general. La información no se te da tanto como para decir... Oh, vale. Sea... ¿Qué tengo que hacer? Por ejemplo, te enfrentas a un jefe... Tienes que ver qué coño hay que hacer. ¿Sabes? Tienes que aprenderte el patrón. Tienes que... No hay... O sea, es que ni siquiera es que sea relativamente obvio. En algunos casos dices, vale, esto es obvio. Pero en otros es imposible saber qué coño tienes que hacer contra algunos enemigos. O contra algunos jefes, mejor dicho. Los enemigos también, pero los enemigos son como... O sea, es más fácil saber qué tienes que hacer contra ellos y tal, vaya. Entonces, me parece que en ese primer punto, el diseño de jefe me parece que está un poco mal. Algunos jefes, tipo la tarántula y sobre todo pesadilla, me parece que son horrendos. Me parece que están muy mal diseñados. Y algunos jefes no se diseñan con... No sé, teniendo en mente... No sé, que el jugador sea puto humano a lo mejor. No lo sé, tío. Este es un poco raro, verdaderamente. Por cómo, en general, plantean el diseño, vaya. Porque lo marcan como una especie de... Vale, este es el boss y tal. Voy a hacer que el boss sea complicado, lo cual ya es un poco... ¿Por qué? O sea, van como un poco a putearte. En plan, el robot, por ejemplo... El segundo robot va un poco a putearte. En plan, saltando y tirándote de arriba, que es lo que tienes que... ¿Sabes? Ese tipo de historias van a putearte. I mean, I get it. Vale, I get it. Pero... No me termina de gustar, verdaderamente. Y no me gusta porque, claro. El problema es que... Si no sabes cómo cojones funcionan los enemigos, los bosses. No sabes cómo cojones... O sea, están hechos a putear. Y luego, además, hay algunos puntos en donde el daño está asegurado. O... Yo qué sé. El enemigo te tortura una barbaridad por haber fallado nada. ¿Sabes? O sea... Con la tarántula, por ejemplo, fallas un poco el movimiento. Y el enemigo es bastante ancho. Y tiene muchas hitbox. Y te quita mitad de tu puta vida. Y es como... Fun. ¿Sabes? Pues ese es mi problema. Con Nightmare directamente el problema está en que el enemigo tiene golpes asegurados. Y creo que si solucionase la mayoría de estos problemas no sería tan terrible. En ese sentido. Creo que... Le faltan tutoriales. Le falta calidad de vida. Le falta que el videojuego te explique cosas. Navi en Ocarina of Time es el claro ejemplo de esto. Te ves un jefe... Poder, por ejemplo, pausar y decirle a Adam o al ordenador este... Oye, ¿qué cojones es esto? Y que te diga, su punto débil está en no sé dónde. Y diga, ya está. Con que te diga una puta cosa. Una pistita. De cómo enfrentarte al jefe o cosas así. Suficiente. Pero el videojuego no termina de hacer esto. Y ya me parece algo... Bastante mediocre. Y claro, el problema no está solo en los jefes. No es solo que los jefes ya sean un puto coñazo y tal. O que estén hechos a las malas, como estoy diciendo. O no sé qué. Porque el problema también está en que el diseño en general del videojuego creo que tiene un problema muy grave. Que es que te deja demasiadas cosas al aire. Entonces, para mí es como que es un... Si el videojuego contase como con un 9 directamente. Creo que le bajaría como un 0.75 por este diseño de adivina. Y wow, si adivinas está súper bien. Pero si no adivinas te vas a la mierda. Lo cual es horrible. Porque se siente súper frustrante. Porque te quedas trabado en lugares en donde dices... ¿Cómo cojones podría saber yo que había un suelo que se rompía aquí? No hay ninguna forma de saberlo. ¿Sabes? Entonces, si no juegas con una guía delante es súper complicado. Y es súper complicado entender algunos jefes y algunas cosas. ¿Vale? Entonces, eso ya me parece un 0.75. Y el otro 0.75... Me he perdido. ¿Una parte real del diseño? Ah, vale. Y la otra son los jefes, en mi opinión. Creo que tener jefes en donde te hacen daño directamente porque sí. O te torturan muchísimo por haber cometido un error o cosas así. Me parece que está mal. Me parece que es un mal diseño. Verdaderamente creo que podría dejar esto en un 0.5. Porque puedes argumentar... Bueno, es que es tu culpa por jugar mal. Pero sinceramente... Vamos a dejarlo en un 0.5. Pero bueno. Lo otro sería un 1. Entonces, vaya. Le quitaría un puntito al videojuego. Creo que un 7.5 justo. Porque creo que... Es que sinceramente... Stardew Valley, Trials and Tribulations... Pokémon Negro 2... Es que honestamente también, si me paro a pensarlo, el videojuego no me ha disgustado. O sea, lo que me ha disgustado son los últimos jefes y este diseño de mierda que tiene. Ya está. De resto, el videojuego está muy bien. Pero claro, está muy bien si entiendes qué tienes que hacer. Si entiendes qué tienes que hacer, creo que este videojuego es una maravilla. Fuera de eso. De no saber por dónde tienes que ir en ocasiones. No saber qué coño tienes que hacer porque las cosas están ocultas. Y es como... Qué coño hago. Que los jefes no sean claros en sus patrones. Y después eso. El tema de tener jefes que son un meme directamente. O sea, no me puede golpear asegurado. Porque sí. Y hacerme una barbaridad de daño. ¿Sabes? Este tipo de cosas son las que me molestan al final del videojuego. Creo que un 7.5 justo. Tampoco tengo mucho más de lo que hablar. Simplemente creo que le falta calidad de vida. Como digo. Es decir, algún tipo de información. No ser un capullo mecánicamente con el tema de los jefes y tal. Que creo que es como su mayor problema mecánico al final. Y eso. Y tener un poco más en cuenta el... No me salen las palabras hoy, tío. Tener un poco más en cuenta que el diseño. Pues no debería ser así. Es decir, es eso. Calidad de vida y no ser un capullo mecánicamente. Ya está. De resto el videojuego está muy bien. Es muy bueno gráficamente. El sonido está para lo que tiene que estar. Lo cual para mí está bien. Creo que el tema de las mejoras y tal. Me parece una guapada. Hacen muchas cosas bien. Lo único que me gustaría que este diseño no fuese eso. Un diseño de doble filo. Porque me parece que este diseño. Pues cuando funciona. Funciona muy bien. Pero cuando no funciona. Funciona muy mal. Y el caso de cuando funciona muy bien. Es Hollow Knight por ejemplo. Hollow Knight tiene un diseño de... Ah. Adivina dónde están las paredes ocultas. Pero para ello no tienes que gastar recursos. Por ejemplo. Para ello no tienes que... ¿Sabes? También. Como Metroidvania me parece flojito. En plan. He tenido que backtrackear poco. Ah. Es como que... Sí, backtrackeas. Pero no porque tengas un poder nuevo. O pocos casos donde tengas un poder nuevo y tal. Te guía muchísimo el videojuego en el mapa. Te dice... Ahora tienes que ir para allá. Ahora para acá. Ahora para... ¿Sabes? Es muy lineal. En ese sentido. Pero bueno. Como digo. No está mal. Le voy a dar el 7.5. Y luego ya veré cuando haga la crítica. Porque a lo mejor cuando haga la crítica digo... Ok. Pues no. ¿Qué pongo? Historia principal. Algunas mejoras. Y ya está. Pues con esto. Ponemos... Esto en verde. Lo ordenamos por fecha. Y... Me tengo que pensar si quiero seguir con dos. O con solo una serie. Porque si es solo una serie. Pues seguiré con Fire Emblem Three Houses y punto. Si sigo con dos... Es que el problema es esto. El problema son las listas de prioridad y tal. Porque es el tema. Ayer creé una lista de prioridad. Hoy la quito. Es como... Nadie ha tenido tiempo como para decir... Vale, pues quiero este videojuego. Y ahí está un poco el problema. No sé. De momento voy a dejar Fire Emblem Three Houses. Y ya veré. Cuando termine Fire Emblem Three Houses. Ya veré qué hacer. Que por cierto. Me quedan bastantes horas de Fire Emblem Three Houses. Me quedan como sus 50 horitas. Probablemente sean como... Una semana y poco más. Así que... Veremos. Porque también quiero jugar al DLC y todo. Así que... Me va a llevar un poco de tiempo. Ver todos los supports y esas cosas. Tendré un momento muy de grindear a lo loco. Ya verán a qué me refiero. Pero bueno. En fin. Espero que se lo hayan pasado bien. Espero que les haya gustado. Nos vemos... Pues no sé. Cuando toque. Porque ahora me toca ponerme a trabajar en esta crítica. Y en la de Final Fantasy Tactics Advance. Mañana probablemente me ponga a trabajar en los dos mejores momentos. Tanto en el de Metroid Fusion. Que debe ser bastante cortito. Como en el de Final Fantasy Tactics Advance. Que ese sí que es más largo. Son como 15 minutos. Que lo estuve viendo esta mañana. Intentaré terminarlo mañana. Y ya veré cuánto tardo en hacer las críticas. Así que nos veremos cuando nos veremos. Síganme en Twitter. Síganme en YouTube. Y ese tipo de historias. Y nada. Espero que se lo hayan pasado bien. Nos vemos. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal!